Ay, Echa Vaca, que te gues chumbolao se puede when he ese da이가 es que te hueste un bolado que se tía y se eleva sera o sea, si ven que te hueste un borao es que me gusta mala man y ya me tienes descalgado pon la cabeza a trai pa ñatero pa Operao no me importa ese mal y yo mas lo me he re recruiting tu quiere que yo te robe mas de lo que automo quiere que yo te lo mede y te amarre con lo candado aunque te parte en un esquina donde te estes despejado y te cuentan delincuentes de los que paran el mau que te hueste un volao que se hace este que te hueste un Ven que te guacho embolao Que te guacho embolao Que te guacho embolao Que te vuelto embolao Que te vuelto embolao Que te vuelto embolao Que te vuelto embolao Eh si ya pero lo hay mira ahí se lo mea él Cuero Macho y Records de la compañía Y Ansi Full 4K es el de la cámara